¡Cheque, cheque, 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 cheque! Bienvenidos, mi nombre es Laura, rey y estamos aquí en Espectáculos por PBO con toda la energía a mil. Carolina Store, una marca de ropa peruana que refleja elegancia, vanguardia y exclusividad para la mujer moderna y multifacética. Recuerde que todas nuestras prendas, tanto nacionales como extranjeras, cuentan con diseños exclusivos y de la más alta calidad. Los pueden visitar en www.carolinastore.com.p En nuestro Instagram, carolina-store Y nuevamente nuestras booties para que vean todas nuestras bellezas Que la mayoría son atemporales Es decir, que no pasan de moda Como por ejemplo las sandales que tengo hoy día Ahora sí, vamos con la primera mención por favor Y súbanme el volumen Por fin, por fin, por fin Después de 13 años La princesa del pop Britney Spears es libre Libre de la tutela de su padre Aquí en PBO hemos estado haciendo el monitoreo a este caso Ahí el video que ha publicado Britney en sus redes sociales ayer Con la noticia de que por fin ella podía hacer una vida normal Puede casarse, tener hijos Y administrar una fortuna de más de 60 millones de dólares Que es lo que ella generó desde que empezó a trabajar desde chiquitita Y me parece genial Obviamente esté monitoreada con un médico Que pueda monitorearla Porque ella, recordemos que tuvo un problema de salud mental Que al día de hoy esperemos que se esté recuperando Y que no se aloque Que no se aloque Que la vida A ver, la vida es ahorita, mañana Pero no se puede alocar Y las cosas siempre son de menos a más Aquí estamos felices en PBO Porque nuestra Britney Que dicho sea de paso Michael Jackson La apodó la princesa del pop No es libre Y el lunes les tenemos un resumen De todas maneras Ya me escucho Sandra Y ahora sí Vamos con la tendencia de la semana Si por ahí no se perdió el programa Vamos a verlo Desde el caso Travis Scott El juego del calamar Y más detalles de Spider-Man Sin camino a casa Conoce las tres noticias Que fueron tendencia en el mundo del espectáculo Por PBO En el caso de Travis Scott Al menos 58 demandas Han sido presentadas por la tragedia de Astroworld Mientras los investigadores y los asistentes Tratan de saber más Sobre lo que causó la aglomeración mortal En el Festival de Houston Se están presentando demandas En los tribunales civiles En nombre de los asistentes al espectáculo Más de 50 civiles Se presentaron en el Tribunal del Distrito del Condado de Harris En relación con el desastre Preguntando a los funcionarios de la ciudad A los organizadores del concierto Y a los artistas Cómo se permitió finalmente Que el concierto continuara Mientras ocho personas murieron en el tumulto Por otro lado En cuanto a Netflix El juego del calamar Anunció una segunda temporada Para la alegría de los fanáticos De la serie surcoreana El director confirmó Que sí tendrá una segunda entrega A pesar de que el creador de la serie No dio muchos detalles Sí prometió que el personaje principal Volverá y hará algo por el mundo Por si fuera poco Hace unos días El director dejó entrever Que también le gustaría Ahondar en la vida Del líder del juego El detective Y del misterioso reclutador de jugadores En el lado del cine Spider-Man 3 Fue tendencia en las redes sociales La nueva cinta de Spider-Man Sacó un nuevo póster oficial Que presentó al temido Duende Verde Y los fanáticos Se dieron a escuchar A través de las redes sociales A pesar de que lo han negado El actor Tom Holden No ayuda a calmar los crecientes rumores Y también expectativas Sobre si Tobey Maguire Y Andrew Garfield Aparecerían en la nueva película Del superhéroe arácnido Y con las supuestas filtraciones Los fanáticos están más que emocionados Esta vez también afirmó Que en esta nueva cinta Son tres generaciones que se unen Pero todavía habrá que esperar un poco Spider-Man No Way Home Llegará a los cines peruanos El 16 de diciembre Y se cumplió 20 años Desde que vio a la luz La película Harry Potter Y la Piedra Filosofal Se está proyectando la película En los cines peruanos Hay varias actividades Y hasta Google lo ha celebrado Vamos a verlos Harry Potter y la Piedra Filosofal La primera película De la saga del mago que sobrevivió Cumplirá 20 años De su estreno en cines Y Google Earth Se une a la celebración ¿Te gustaría explorar Aquellos lugares Que rodean los inicios De Harry Potter? Ahora la aplicación Ha recopilado Algunos de los lugares Increíbles Y algunas de sus curiosidades Que tanto recordamos De la cinta Como por ejemplo King's Cross De Londres La estación final De la línea de Londres Es precisamente Donde Harry Potter Y el resto De los estudiantes Suben al expreso De Hogwarts En septiembre A través de Google Earth También podrás ver El mercado De Lidenhall En las películas De Harry Potter Se muestra Como el callejón Diagon Pero en realidad Es un histórico Mercado victoriano Techado Aquí es donde Los estudiantes De Hogwarts Iban en busca De sus materiales De estudio También podrás ver El castillo De Olnick En este castillo En el norte De Inglaterra Que actualmente Ofrece visitas guiadas Se dio vida A Hogwarts Durante las dos Primeras películas También está El mundo mágico De Harry Potter Este parque temático Situado en Orlando Florida Es una de las mejores Formas De adentrarse La historia De magia Si todavía No has podido Visitarlo personalmente Puedes hacerlo De manera virtual Así que ya sabes Google Earth Te ofrece Más de 10 locaciones Para explorar En el mes mágico De la recordada Película de Harry Potter Que está lleno De actividades En todo el mundo Hace unos años Tuve la oportunidad De estar En el parque temático De Orlando De Harry Potter Y la verdad Que es espectacular Yo tenía más o menos Unos 38 años Y dije No creo que Me ponga mucho Porque ya soy mayor Pero llegué Y era una niña Chiquita Saltando por todo El parque temático Y cambiando de tema Ahora que estamos Regresando La nueva normalidad Los conciertos Aquí no le gusta Ir al concierto Y me encanta Ir al concierto Con todos mis amigos Como extraños Después de la pandemia ¿Quieren saber Quienes se presentan Para el 2022? Bueno pues aquí En PBO Se lo presentamos Con el anuncio De la llegada a Perú El próximo año Del ex One Direction Louis Tomlinson El ánimo De los fanáticos De la música A la espera De grandes conciertos Se ha despertado Es por eso Que aquí en PBO Te damos una lista De los shows musicales Que se celebrarán En 2022 Y no te puedes perder En febrero de 2022 Llega una noche De salsa El evento Más importante De la escena Salsera en el Perú Regresa Con una noche De salsa 11 Edición especial Este 5 de febrero De 2022 En el Estadio Nacional Con el gran Combo de Puerto Rico El grupo Nietzsche De Colombia La Sonora Matancera Entre otros grupos Extranjeros Sorpresa Y cuatro orquestas Nacionales El próximo año Llega José Luis Perales El músico Dará un concierto Muy especial El 22 y 23 De marzo De 2022 En el Gran Teatro Nacional Como parte de su gira Baladas para una despedida Tour final En mayo de 2022 Llega Kiss Tras una serie De reprogramaciones A causa de la pandemia Finalmente Se anunció Que la banda de rock Regresará al Perú El 4 de mayo De 2022 En Arena 1 Como parte de su gira De que más artistas Y grupos internacionales Programen conciertos En nuestro país Para el próximo año Y el caso De el actor Alec Baldwin Realmente El accidente Que sufrió Hace unos días Una semana Fue terrible Al día de hoy Él ha dicho Que va a dejar Momentáneamente La actuación Y que está Con un estrés Postraumático Por todo lo que ha pasado Vamos a ver la nota El jefe de iluminación De la película Rock Presentó una demanda Contra el actor Estadounidense Alec Baldwin Por el tiroteo En el set Que derimó La muerte De la directora De fotografía Helena Hopkins El mes pasado Serge Svetloy Indicó Que también fue herido Por la bala Que terminó Con la vida De Hopkins Aseguró Que vio De primera mano Que varias armas Se dejaron desatendidas En el suelo Y sin supervisión A lo largo De toda la filmación Por estas condiciones En el set Y el posterior Accidente fatal Presentó una demanda Ante el Tribunal Superior De Los Ángeles Por negligencia Según la demanda La encargada De las armas Gutiérrez Ruiz Permitió negligentemente Que un revólver Gold De calibre 45 Con al menos Una bala real Fue entregado Al subdirector David Holt Que tampoco Inspeccionó el arma Adecuadamente Y le dio Posteriormente A Baldwin Además afirmó Que Baldwin También tenía El deber De verificar Dos veces Que el revólver No estaba cargado Con munición real Antes de apretar El gatillo Y ahora vamos Con Netflix La serie live action Del recordado anime One Piece Va tomando forma Y esta vez Netflix Nos presentó El elenco principal De la serie Que contará Con 10 episodios Eichiro Oda Creador del manga Que sigue las aventuras De Luffy Y sus compañeros De tripulación Para convertirse En el rey De los piratas Anunció Que estaría involucrado En la serie Y supervisando Su desarrollo Iñaki Godoy Será Monkey D. Luffy Godoy participó En la serie De Netflix Quien mató A Sarah Y es el fundador Y capitán De los infames Y poderosos piratas Del sombrero De paja Makenew Makenew Será Roronoa Zoro Él formó parte De Pacific Rim Y su personaje Será Zoro También conocido Como el cazador De piratas En el caso De Jason Gibson Será Yusof Gibson ha aparecido En varias series De televisión En los últimos años Incluidas Grey's and Army Él interpretará El papel De un francotirador De los piratas Del sombrero De paja Por otra parte Está Emily Broad Que será Nami Ella apareció Recientemente En la trilogía De las películas De Netflix La calle del terror En el live action Será Nami Navegante De los piratas Del sombrero De paja El nombre Del episodio Inicial Será Romance Down Que recuerda El primer arco Argumental Del anime Y que también Llevó Un ova Y algunos tomos Del manga Creado por Eichiro Oda Actualmente La serie Se está preparando Para iniciar La producción En Sudáfrica A principios De 2022 Arranca tu día Con el magazine Más dinámico Del Perú Noticias Entrevistas Efemérides Política Espectáculos Y todos los deportes Las eliminatorias Al mundial La liga 1 Y La champions El lunes a sábado De 6 a 10 de la mañana Por Willax Televisión Y por TVO Radio 91.9 FM La radio con fe Los astros Te serán propicios En TVO Por Facebook Twitter Y Youtube Suscríbete Y activa las notificaciones A veces es difícil Elegir Qué mascota tener Gato Perro Gato Pero para elegir tu lote Facilote Odio Porque comprar tu lote Es facilote Elige cómo Ingresa a terreno.pe O llámanos al 616 9009 Centenario O llámanos al 616 9009 O llámanos al 616 9009 O llámanos al 616 9009 Centenario O llámanos al 616 9009